Hola, soy Denise Blanchard, artista visual, y estoy exponiendo aquí en la Galería Art Isabela Ninat en el Parque Arauco, en Santiago. Orient Express es el nombre de la exposición y es básicamente por el nombre que tiene el tren, que partió en el oriente y ahora está en los cinco continentes con distintos nombres, y es el recorrido que hace el té desde su inicio, partiendo en el oriente, y que ahora abarca todos los países de todo el mundo. Parte como el té en su bolsita, en su filtro, donde llega a las casas, donde llega a las cafeterías, o en distintos lugares donde la gente lo toma, y ese es mi material de trabajo, la bolsita, el filtro, el papelito que queda después de ser usado. Los invito a hacer un recorrido breve por lo que es la exposición y las distintas obras. Estamos frente a Orient Express, una obra de 70x120, donde refleja aquí básicamente el recorrido, el recorrido del tren, el recorrido del tren, perdón, del té, y a dónde llega, cómo llega y cómo le llega a las distintas personas. Porque una bolsita de té, si bien es un material, también cuenta una historia, trae una carga, y la carga es la que le pone cada persona, y aquí usé como material, además de las bolsitas de té que las abrí, son bolsitas más grandes, y usé la máquina de coser. Frente a esta obra que se llama 364 agüitas y 24 cafés. Estas son agüitas de manzanilla, que también está dentro de la gama del té, porque el té no significa que sea del té negro que uno conoce, o verde, o el que sea, sino que los chinos hablan de té por todas las agüitas. Nosotros en Chile hablamos de las agüitas. Bueno, estas agüitas están cocidas a mano, son de manzanilla, y va con estos filtros de café, que estos están llenos y estos están vacíos. Entonces, por eso es el nombre de este, un trabajo totalmente hecho a mano, y de las mismas dimensiones, de 70 por 1,25. Acá están estas dos obras, que son distintas a las otras por el color. Acá los tés, nunca he teñido un té, porque siempre he trabajado con su tinte natural, lo que queda, de los distintos secados, o del té en sí. Acá tenemos té de frutos rojos, que tienen un tinte que obviamente tiñe un poquito rojo el papel. Y en este trabajo se ven los tecitos, el tinte, las transparencias que él da, y los pliegues de los mismos papelitos o filtritos. También están con costuritas a mano, y este ya vendría siendo mezcla de té, porque tenemos té natural, algunos son verdes, de té verde, que te tiñe distinto también, y de frutos rojos. Y también va con costuras totalmente hechas a mano. Dentro de lo mismo, pero con otra técnica, se podría decir. Aquí usé té rojo, de frutos rojos, té normal, y también las bolsitas de té, porque el té también viene en envase redondo. Y acá tenemos costura, plegados, y en el de acá tenemos más que nada plegados y nudos. Yo trabajo mucho las técnicas textil, porque esto también es un trabajo textil, donde hay bastante trama, y el papel también, por el tema de la trama, se considera textil. Estas dos obras, que están iluminadas por detrás, son cajas de luz, en las cuales se puede notar más fácilmente el tinte del té, la transparencia y la forma. Entonces, en este, como los pliegues, con la luz por detrás, se ve el efecto exactamente de lo que uno quiere lograr. Y gracias a la luz, que se manifiesta más lo que uno quiere rescatar del té, que es la historia, el tinte. Aquí podemos ver también la cantidad de té que se usó, de bolsita. Y eso toma mucho tiempo, así mi trabajo es muy, muy lento. Por el tema de la recolección, que de repente estoy como falta de gente que me ayude a la recolección. Y eso lo hace más lento, independiente del trabajo manual que conlleva. Pero eso es parte del encantamiento de este trabajo, que me gusta mucho. Como pueden ver, mi trabajo parte de algo ya usado. Yo recolecto, adapto y reacondiciono el material descartado para darle una nueva vida y hacerlo aparecer en otro contexto. Yo sea, descontextualizo el material y lo pongo en un contexto nuevo que es un contexto de corte artístico. Y eso lo hago con los otros materiales que yo trabajo, que son textiles, que recolecto, que son de desecho también. Y infinidad de materiales que yo ocupo generalmente, que están en mis páginas web y en un flicker que tengo ahí, que se pueden dar cuenta de que tengo más cosas. Pero esta es una de mis líneas de trabajo. Bueno, esta es una parte de los trabajos que yo he hecho frente al reciclaje. Yo trabajo también con textiles y telas que recolecto en distintos lugares. También hago pintura, escultura. Y las mismas bolsitas de té las he trabajado en distintas maneras, haciendo instalaciones y otro tipo de trabajo que pueden ver en mi página web y los links que van a mostrarse en pantalla. Así que los invito, que es de Leiten de la infinidad de cosas que hago. Porque soy bastante, bastante dispersa y hago muchas cosas con muchos materiales. Me seducen los materiales. ¡Gracias!